Hola y bienvenido a un nuevo capítulo de este tutorial de Google Fotos. Yo soy Juan y en este video vamos a conocer cómo agregar, cambiar y cerrar sesión en Google Fotos. Para ello, ingresamos a nuestra aplicación de Google Fotos y como vemos, no tenemos ninguna sesión iniciada. ¿Cómo lo sé? Porque en la parte superior derecha nos aparece un ícono sin una fotografía. Para iniciar sesión, vamos precisamente a ese ícono, que es la configuración de la cuenta en Google Fotos y luego seleccionamos la opción Elegir una cuenta. Aquí nos aparecen las cuentas que están iniciadas en nuestro dispositivo. En este caso, tengo dos cuentas. Para agregar una cuenta, efectivamente presiono sobre la opción Agregar otra cuenta. Aquí lo que está haciendo el dispositivo es iniciar el asistente de configuración de la nueva cuenta. Introduzco el PIN, el código del dispositivo e inicio este asistente, donde anoto el correo electrónico y la clave. Una vez haya terminado el procedimiento, la nueva cuenta aparecerá aquí en la lista y solo hace falta seleccionarla para que Google Fotos se sincronice con ella. Al seleccionarla, Google Fotos nos va a permitir iniciar o no la copia de seguridad y sincronización y nos permitirá además cambiar la configuración de esta acción. Si todo está en orden, damos clic en Confirmar. Y aquí Google Fotos inicia la obtención de fotografías. Lo que está haciendo es reconocer las imágenes del dispositivo y las imágenes que están en la nube que responden a la cuenta que acabamos de seleccionar. Y así entonces es como se inicia la sesión. Ahora, para cambiar de sesión, vamos nuevamente a la esquina superior derecha, a la configuración de la cuenta, desplegamos la cuenta y nos aparecen las otras cuentas que han iniciado sesión en el teléfono. Seleccionamos la cuenta que queremos cambiar y aquí Google Fotos empieza la lectura de esa cuenta. Como vemos, no tenemos activada la sincronización para esta cuenta. Solamente la tenemos para la cuenta principal. Recordemos entonces, para cambiar de una cuenta a otra, vamos a la configuración de la cuenta en la esquina superior derecha, desplegamos esta sección y seleccionamos la cuenta que queremos cambiar. Y ahora, para cerrar sesión, vamos nuevamente a la configuración de la cuenta, desplegamos esta sección y accedemos a la opción Administrar cuentas en este dispositivo. Y aquí nos aparecen todas las cuentas que están iniciando sesión en el celular con los diferentes servicios. Para el caso de Google Fotos, son cuentas tipo Google. Entonces, para cerrar una sesión, lo que hacemos es seleccionar esa cuenta y vamos a presionar sobre el botón Eliminar cuenta. Y aquí es preciso aclarar que esta interfaz puede variar entre las diferentes versiones de sistemas operativos para móviles. Es decir, esta es la interfaz para un dispositivo Samsung, pero posiblemente para un dispositivo de otra marca, así sea Android, la interfaz puede variar un poco. Pero el procedimiento, la lógica, es similar. Y también aclarar que si seleccionamos Eliminar cuenta, no solamente se va a cerrar la sesión en Google Fotos, sino que esta cuenta va a cerrar sesión en todos los servicios Google que están disponibles en este dispositivo. Espero entonces que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en Me Gusta, a que lo compartas y a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre este procedimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo capítulo.